La miseria a cantar Tra baella y sangría, la tuya o la mía Y la roña a lavar Vamos a cantar Esta España mía Tra mantillas, ventanillas, davantes, el re Que tu me dispiace Vamos a bailar Sentirse esta la ley Nella plaza del Toro Bacisco le rote Con ti dispiace Vamos a cantar A la fiesta bailar Y cantando, ole, no es canciada miseria Roña y dispiace, ole Gracias por ver el video Gracias por ver el video